No nos han visto todavía. La mordida. No nos deberíamos estar en la abierta así. ¿Cómo te ayudas a cerrar el camino y vamos a llevar a ti y a tu hija de aquí y a mi familia? Debería ser más seguro ahí. No soy papá. Eh... Un besito. Los padres están fuera de la ciudad. Vamos a ir. Estar por mucho tiempo es un error. ¿Qué quieres hacer? Joder, que si comien. Joder, que si comien. Empuja ahí. Me está haciendo un esfuerzo ahí con la pierna que le debe estar haciendo papilla. Corre, corre, corre. Mira, incluso la niña viene. Arriba, arriba. Se va. Se va. No, ya es de noche. No, ya es de noche. Y el otro ahí fuera. Joder, yo estaría acojonado. Por lo menos dentro te sientes un poco resguardado. Pero fuera... Fue la parte de atrás del CDK. Hostia. Mira. Un nombre agradable. No. 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 Mira. 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 Seca tu hermana. Seca tu hermana. Si no le has visto la pierna. Si no le has visto la pierna. Tiene buenos diálogos, eh. Lo único que sé de ponerle la venda por encima de la pierna, no sé yo, eh. Acidente de autobús. Así es. ¿Dónde estás dirigido? Antes del accidente de autobús. Nunca. Nos dejamos de copa. Uno de esos cosas habéis escuchado. En el camino. No, ¿y tú? La chica. No. ¿Es eso? Sí. Es es. ¿Y tú estábamos? Eso es todo. La casa está llena de mi vida. Tenemos otra familia de tres estén en la pérdida. De tu madre está bienvenido para que senta aquí. Y estamos aquí. ¿Cómo que no? Your son's right. You're going to want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores, as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We got to do it. Really. Lee. I already said, okay. Well, I'm all done here. I'm starting to feel better tomorrow. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? Well, probably just have to shoot you. Oye. Well, clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed. Towards making, I suppose. Eh, podrían haber dejado... ...a la niña dormir dentro, por lo menos. ...it smells like... ...manure. Manure? Like when a horse plops? Plops. ...like that. I missed my mom and dad. I bet, Clemm. ¿Cuánto lejos es Savannah? Muy muy lejos. Oh, ok. Me encanta tu bebé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué me da a mí que tiene pinta de que aquí se masca la tragedia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no lo he sabido. He dejado un poco de tiempo atrás. Eso es demasiado malo. Bueno, escucho que las personas siempre se vuelvan a la escuela después de un gran desastre. Las personas no quieren morir ignorantes, creo que. En un momento. Ok, Lee. ¿Qué no entiendas después de esa conversación? Al menos según la traducción, ¿cómo he aprendido que me han disparado? No sé. Pues nada. ¿Cómo se hace tu hijo? Bien, creo. Kachi tiene una abuela en Memphis. Nosotros nos volvimos a visitar. Estamos en una estación de gas, y algún chico grabó a mi chico. Pensaba que él estaba kidnapando. Estaba en el chico en dos segundos, y... Dios mío. Es muy feliz que yo estaba ahí. Nosotros vimos muchos cuerpos antes de que nos despedimos a Herschel. Pero... Nosotros somos una familia muy difícil, Lee. No hay nada que nos va a hacer. ¿Qué es tu plan de familia? Pues qué bien. Lo de pescar delfines, no sé yo. ¡Gracias!